Hola, y pues cuando viene Volvati van a estar cambiando de dólares a reales. Entonces lo importante, traigan dólares, 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 porque si no, otra moneda no va a poder utilizar aquí. Y si quieres ahorrar al máximo, pues utilices tus cárricos, por dos reales te pasean, te llevan a cualquier lugar. Hoy te voy a mostrar cómo ir al Cristo Redentor. Lo que tienes que hacer es sencillamente buscar en Google Maps, Praza Dolido, y ubicarte en este parque. Mira, ahí tienes el letrero. Compramos aquí el tiquete para Cristo Redentor. Para aquí puedes venir en bus, en Uber, en lo que tú quieras. Lo más cómodo es venir en bus. Ya tenemos los tiquetes. Para los que no saben, tienen que salir y ir como caminar a la playa, a donde están estos minibans blancos. Y pues ahí presentas tu tiquete y listo. Con estos tiquetes tienes que buscar a las personas que están así, por ejemplo, o sea, hola, ellos te van a indicar para que puedas ir allá. ¡Ahora! La tienda a la izquierda. ¿Todo bien? La próxima camioneta para Cristo es dentro de la tienda a la izquierda. A la izquierda. Los tiquetes que nos han dado, tenemos que bajar del van y subir a la próxima camioneta ingresando a esta tienda a la izquierda. Y lo mejor de todo es que, miren, no tenemos cola. ¡Cero colas! Por si acaso, para que puedan saber, aquí hay tres aguas por diez reales. Hay dos opciones para subir una vez que estás acá, por la escalera o por el elevador. Pues aquí hay una persona siempre pregunta ahí a los guías y te dicen pues cómo subir por el elevador. Para ahorrar tiempo vamos a subir por él. ¡Hola! 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 Hola, 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 llegamos. Hola, familia, estamos en Río de Janeiro, aquí con mi mamá, saludos, mamá, manda saludos a todos, a todos, a todos, hola. Saludos para toda mi familia, que te vayan a estar aquí. Eso, un saludo para todos, mire, bonito paisaje, Río de Janeiro. Les recomiendo venir a una hora donde no puedan comer aquí, porque la comida sí es cara. La otra ruta para subir, pues es aquí, como a Serena. Y venir a donde está la estatua del Cristo Redentor, pues nos ha costado un promedio de entre 80 a 90 reales por persona. Increíble, maravilloso. Con todo el transporte incluido, todo incluido, todo pasos, etiquetes, todo, todo, todo incluido. Lo que en un tour nos hubiese costado por más o menos. Tomando el tour completo, obviamente, algo de 250 reales por persona. Entonces nos hemos ahorrado poco, porque nuestra meta era solo llegar aquí. Ok, mis amigos, estamos exactamente haciendo este video y este tour hoy 15 de diciembre 2018. Tome en cuenta para que te pueda ayudar verdaderamente este video en esta temporada. Pues así están las cosas para que tú puedas aprovecharte al máximo. Y hasta aquí es el video de hoy, si te gustó no te olvides darle like al video, dejar tu comentario. Compartir este video con todos tus amigos. Y lo más importante, suscríbete a este canal y darle click en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video de aventuras. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!